Ana, bienvenida a Colegia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto. Siempre me encanta platicar sobre Glitzy, sobre lo que estamos haciendo. Entonces, feliz de estar aquí. Súper. Me gustaría arrancar esta conversación un poquito hablando de algo que a mí en tu historia me parece bien interesante. Y es que pasaste del mundo del VC a ser emprendedora. Entonces, ¿cómo tomaste un poquito esa decisión? Porque llegaste al punto de decir, bueno, me voy al otro lado. Es una historia muy única, yo diría, porque te voy a ser muy honesta. Cuando yo estaba en el lado de inversión, o sea, era literal un investment manager en Berlín. Y lo que hacía era buscar startups en el mundo de consumer tech, en el que podíamos invertir. Era más o menos un fondo de CBC. Y seguía mucho. Hay ciertos inversionistas que yo lo seguía mucho por el éxito que han tenido, porque me gustaba cómo pensaban, cuál es su estrategia de inversión, cuál era su lógica para escoger ciertas startups. Y, por un lado, me di cuenta que todos aquellos inversionistas a los que yo admiraba habían sido emprendedores antes. O sea, habían pasado por ya sea emprender y fallar o emprender y tener éxito y haber vendido su compañía. Entonces, eso fue lo primero. Creo que inconscientemente me di cuenta que nunca puedes ser un buen inversionista o un gran inversionista si no pasas por la vida o el camino de un founder. Eso por un lado. Pero eso fue uno. Dos, creo que se alinearon tres cosas. La primera es esa. Dos. Una vez estaba con un fundador, un poquito para ese momento yo tenía unos 20, estaba en mis 20 y algo. Más grande que yo, tal vez unos 30, 40 en ese momento, estaba yo como de parte de mi fondo y estaba platicando con él en su oficina para ver si hacíamos una inversión en ellos o no. No voy a decir normalmente ni el nombre ni la startup, pero se me quedó muy, muy grabado que estábamos hablando de algo en específico. Creo que opera algo de You Need Economics o algo en específico como muy de la industria. Y me acuerdo que después de que me contestó la pregunta, me dijo unas palabras, otras. ¿Pero qué vas a saber tú si nunca has estado en el lugar de un emprendedor? Y eso, eso sí, sí, como que de alguna u otra manera, pues, pues, mi, pues, en ese momento dije, wow, o sea, que duro, ¿no? Pero haciendo una reflexión de lo que yo he visto con los inversionistas también, o sea, me hizo un poco de sentido. Y dije, tiene un gran punto, ¿no? Más allá de cómo lo haya dicho, etcétera, etcétera, tiene un gran punto. Entonces, esa fue la segunda. Y la tercera, simplemente hicimos una inversión en una startup de belleza en Brasil. Y me metí de lleno, trabajé muy de cerca con los fundadores, me metí muy de lleno en esa inversión, en entender el mercado. Y me di cuenta de la gran oportunidad que hay en el mercado de belleza y bienestar en Latinoamérica. Y como nadie estaba haciendo nada. Ahorita ya hay un poquito más de startups, pero en ese momento nadie estaba haciendo nada. Había muy poco dinero en esa industria. Lo hay todavía, de hecho, sigue siendo un greenfield todavía. Pero en ese momento era aún más. Y empecé a investigar, empecé a, literal, hacer entrevistas con otros fundadores de belleza y bienestar. Pero en Europa, en Estados Unidos, en mi papel de investor. Fui aprendiendo de la industria de belleza y bienestar. Y dije, aquí hay una gran oportunidad, sobre todo en la parte de servicios. Porque es un mercado que está evaluado en 34 mil millones de dólares. Solo la TAM, solo servicios. Y no había nadie haciendo nada. Entonces, yo creo que esas tres fueron las que se juntaron. Y empecé a hacer glitzy. Dije, voy a hacer glitzy. Bueno, no era glitzy en ese momento. Voy a hacer este proyecto. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eso fue el momento en el que empecé a trabajar en lo que ahora es glitzy. Y me acuerdo que trabajaba de nueve a siete de la noche en el fondo, en Alemania. Pero de siete y media, que me subí al tren, a tres de la mañana, cuatro, que México estaba despierto, trabajaba en glitzy. Y metía todo mi dinero de mis euros para glitzy. Entonces, poco a poco, glitzy fue tomando. O sea, empezamos a tener clientes. O sea, nunca fue una decisión de, ya, denuncio y me voy a hacer glitzy. Y no fue como un proceso, ¿no? Eso es muy interesante. Eso es súper interesante. Sí, estuvo duro. Pero yo creo que en ese momento, no sé cómo la aguantaba, la verdad. Pero sí me acuerdo que me subí al tren. Porque aparte tenía que ir de mi casa a la chamba. Me subí al tren y en el tren ya sacaba mi computadora, ta, 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 ta. Y mientras México estaba despierto, básicamente. Ok. O sea, claro, no tuviste ese momento, como lo tienen algunos emprendedores, de decir, estoy harto, me cansé, hasta aquí llegué y mañana no tengo nada que hacer y me voy a poner a hacer algo. Sino que fuiste construyendo un poquito la idea alrededor de la oportunidad que viste. Y, de hecho, yo diría que fue una de las decisiones más difíciles que tuve en el momento que tuve que decidir o estoy en este fondo o me dedico 100% a glitzy. Porque, la verdad, mis jefes eran increíbles o son increíbles. No, 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 no ha pasado nada con ellas. Era feliz en el fondo. O sea, yo tenía un, de hecho, me acuerdo que dije voy a renunciar y les comenté y me dijeron, no te vayas, vas a ser partner unos años, no te vayas. Entonces, sí fue una decisión más por convencimiento, por lo voy a hacer y no me voy a quedar con la cosita de que hubiera pasado. No fue como ya estoy harta de este trabajo y no, al contrario. Y yo creo que eso fue lo que lo hizo más difícil, que estaba decidiendo entre una opción muy buena y el riesgo total. De hecho, me acuerdo que escribí un post, luego te lo comparto de las razones por las cuales renuncié y me fui. Y tenía que buscar una foto para el artículo. Y lo que me acuerdo que pensé, ¿qué es lo que mejor, cómo ejemplifica esto? Y era alguien aventándose al vacío sin paracaídas. Literal, así me sentía en ese momento. Entonces, luego te lo paso, pero ahí explico exactamente por qué lo hice, pero básicamente es lo que te estoy contando. Y cuento la historia de cómo decidí hacer glitch en vez de mi camino a ser partner en ese fondo, que era muy bueno, es muy bueno. Súper, súper. Por favor, compártanos el post, estaría buenísimo poder compartir con toda la comunidad. Oye, antes del fondo, ¿qué habías hecho? Oye, ¿cómo llegaste al fondo? Al fondo, es un poco largo, pero voy a tratar de ser súper resumida. El fondo, eso era un fondo, le dicen Corporate Venture Capital, que son Venture Capitals que salen de corporativos. O sea, por ejemplo, hay un Google Ventures, hay un, creo que hay un FEMSA Ventures. Entonces, son empresas con bastante capital, ¿no? Que en lugar de, o sea, si se quedan al mes o al año ciertos millones de dólares o billones de dólares, deciden invertir cierto porcentaje de esa ganancia que tienen en invertir en startups, ¿no? Entonces, esta empresa se llama Forbeck, es la tercera o la segunda empresa más grande en el mundo de venta directa. No sé si estés familiarizado con ese concepto. Venta directa es, sí, va. Entonces, antes de estar en el fondo, entré a un programa con ellos que se llama, se llamaba, básicamente era un programa de un año y medio, en el que estaba, vivía en tres países diferentes, en las tres, en tres, como compañías diferentes en el mundo que ellos tuvieran, y al final terminaba en una sede más estratégica donde supiera de toda la empresa y pudiera estar en proyectos muy estratégicos. Entonces, eso fue antes y como llegué a ese programa, hice un MBA en Inglaterra con la beca, se llama la Achievinging Scholarship, que es la Fulbright, pero para Inglaterra. Entonces, tuve suerte de poder irme a hacer un MBA pagado al 100%, y de ahí fue como me conecté con esta empresa. Ok, ok, muy interesante. Y entonces, uno ve una oportunidad en el mercado, empiezas a trabajar como overnight hours para poder hacer la realidad, pero como un poquito dices, lo que voy a hacer es esto, esta es la idea, ¿cómo fue ese proceso? Creo que el mío fue un poco, creo que el mío vino de la experiencia que viví como inversionista de esta empresa en el mercado de belleza en Brasil, que te comentaba. En ese momento, cuando entendí por qué no había funcionado, por qué no funcionó al final, fue que nació en Glitchy. Entonces, no fue como tengo una idea, hay que hacerla, sino que aprendí de lo que no funcionó en esa empresa, aunque yo no era la fundadora, aprendí como inversionista que había fallado, y dije, ese modelo no funcionó, pero este modelo creo que va a funcionar. Entonces, hay que probar este modelo. Y ahí es como, así fue como nació Glitchy, no fue como un día me, o lo soñé o algo así, ¿no? Simplemente fue de mi aprendizaje ahí que salió Glitchy. Y posteriormente, antes de empezar a hacerlo, me enfoqué a, como te decía, entrevistar o a platicar con muchos founders que habían hecho el modelo de Glitchy, pero en otros países desarrollados. Y por qué estaban funcionando o no estaban funcionando. Y yo decidí que este modelo era ideal o es ideal para mercados en vías de desarrollo como Latinoamérica, Asia, etcétera, etcétera. Entonces, así salió la idea. Fue de aprendizajes, yo diría. Es como, hay una frase que dice Steve Jobs, de, al final, creo que... Hay una frase que dice Steve Jobs. No me acuerdo, soy malísima para, para hacer quoting, pero habla de que connect the dots, ¿no? Entonces, creo que, como salió Glitchy, siento que sí fue un resultado muy, muy natural de este fenómeno, de conectar los dots. Ok, ok. Pero, digamos, hay dos cosas que me gustan mucho de esto que acabas de decir, uno va a aprender de los fracasos o de las cosas que no funcionaron de otros, ¿no? Normalmente nos encanta ver las historias de éxito y eso tiene mucho valor. Pero ver los fracasos, pues fíjate, en tu caso, pues tuvo mucho valor, ¿no? Claro, y te voy a hacer también súper honesta. Y creo que, y sobre todo en el mundo de startup y en el mundo de emprendedores, los éxitos, y lo sabemos por estadísticas, cuántas startups son las que realmente llegan a ser unicornios. Y no quiero ser pesimista para, o sea, pero, o sea, la realidad es que el porcentaje es muy bajo, ¿no? No sé si es menos del 5%, ahorita no lo tengo en la cabeza. Entonces, si nosotros nada más leemos los éxitos, tal vez solo estamos viendo un porcentaje, o sea, algo no representativo de la realidad. Y creo que para eso Silicon Valley es muy bueno. O sea, realmente ellos tienen muy adaptado a la cultura de fallar, ¿no? No lo ven como fallaste y eres un perdedor, ya nunca te vas a poder recuperar, ¿no? Que creo que a veces lo vemos así en Latinoamérica. Lo ven como fallaste, aprendiste, bien, ¿qué sigue, no? Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que yo hasta, y yo creo que realmente donde aprendemos más es cuando fallamos, cuando cometemos errores. Si somos lo suficientemente humildes para aprender de esos errores y de esos fallos, creo yo. Totalmente. Otra cosa que me pareció muy interesante de lo que nos has contado es como esas ganas de hacerlo todo, incluso sacrificando, pues, tiempo, sueño, pues, en algún momento de tu vida que probablemente lo podías hacer. ¿Qué te movía? Porque algo lo tiene que mover a uno, ¿no? De alguna manera, para, si no, pues, todos seríamos emprendedores al final, pero, pues, tenías un trabajo bueno, que para muchos podría ser soñado, ¿no? Pero tú, con todo y eso, salías de tu trabajo a darle y a encontrar la idea. ¿Qué te movía? Creo que eran varias cosas, pero creo que la más importante, o la que creo que, y me mueve, y creo que mueve a muchos emprendedores, es como la satisfacción de crear algo. Creo que hay una belleza en poder ver cuando tu producto o algo que pensaste, algo que ideaste realmente está viviendo, no sé cómo explicarlo, como que toma forma, y ver cómo impacta, o sea, cómo realmente tienes clientes o tienes profesionales. Y eso es a mí lo que me mueve más. Y te voy a ser muy honesta, al principio yo empecé Glitchy porque, por la oportunidad en el mercado que viene del lado de los clientes, de los clientes necesitan servicios de calidad, convenientes en ciudades latinoamericanas, donde el transportarte de un lugar a otro es en promedio dos horas, hora y media, ¿no? Pero en cuanto empecé Glitchy, empecé a ver el impacto positivo que tenía en los profesionales, que realmente algunos, porque todavía hay algunos que me escriben directamente en WhatsApp y demás, que me decían, mi vida ha cambiado, mi calidad de vida ha cambiado desde que estoy en Glitchy, y eso es lo que me mueve, o sea, yo no me imagino algo, no me puedo imaginar el día que yo esté enfrente de los más de 300 profesionales que tenemos y que les diga, oigan, ¿saben qué? Esto no está funcionando, o sea, no hay forma, no lo puedo concebir. Entonces, eso es lo que me mueve. En resumidas cuentas, la satisfacción de crear algo, y dos, la satisfacción de que realmente estás impactando a nivel vida de las personas. Eso a mí es lo que más me mueve. Total. Cuéntanos qué es Glitchy, porque hemos hablado como un poquito del proceso, pero, pero, Chauro, cuéntanos como qué es Glitchy puntualmente. Va, pues, Glitchy es una plataforma que ofrece servicios de belleza, spa y cuidado personal a domicilio, y lo hacemos a través de conectar a clientes, como tú y yo, con profesionales independientes de belleza y bienestar en Latinoamérica. Entonces, lo que hacemos es, por un lado, filtramos a estos profesionales, los seleccionamos, los certificamos ahora, y ellos pueden tener acceso a una agenda online, a, obviamente, una agenda de clientes, educación, créditos, productos a precios de mayoreo, y esos profesionales hacen las citas, van a domicilio y hacen los servicios. A grandes rasgos es lo que hacemos. Ok. Entonces, ahorita hablabas de esa satisfacción de crear. Yo trabajo en Product Management y creo que compartimos esa satisfacción. ¿Qué fue lo primero que creaste? Cuando arrancaste ahí por las noches a darle, ¿cómo evolucionó? Creo que lo primero que creamos fue, literal, una página web, un WordPress. Así, muy sencillo, súper manual. Era como todo solamente el front, ¿no? Con el valor, o sea, lo que veníamos, ¿no? Servicios de belleza y espada a domicilio, ¿no? Tanta, entradas al website y veías eso. Y todo por atrás era manual, o sea, todo estaba hecho súper manual. Entonces, eso fue lo primero que creamos. Y luego empezamos con conseguir los primeros profesionales a través de recomendaciones. Esas fueron las primeras dos cosas que hicimos. Ok, ok. Y tú estabas en Berlín y conseguías los profesionales en México. Sí, ahí, pobres de mis amigas, tan lindas. Lo que hacía es que mis amigas de México, porque yo soy mexicana y viví toda mi vida acá, les pedía que me buscaran a profesionales que me recomendaran. Y luego, algunas de ellas les decía, ya, ayúdame con pruebas técnicas. Deja que vaya este profesional a maquillarte a tu casa o a ponerte uñas o a darte un masaje. Y tú me dices, ¿cómo lo ves? O sea, ahí estamos, así súper básicos, ¿no? Sí, pobrecitas, algunos sí, les cortaron mal el pelo y no las dejaron también el maquillaje. Pero fueron mis amigas, o sea, gente que yo tenía en México, que, bueno, amigos, que me ayudaron con esta parte de buscar a los profesionales. Y al principio fue recomendaciones. Una amiga te decía, ah, pues yo trabajo con esta estilista. Y otra amiga te decía, yo trabajo con, o sea, esta persona me hace las uñas. Y así fuimos haciendo poco a poco una red de profesionales. Guau. Y cómo llegaste al punto donde dijiste, bueno, pues ya hay que soltar el trabajo y me voy a dedicar full a Glitzy. Creo que fue dos momentos, bueno, dos cosas que le hicieron que ya tomara esa decisión. Una, que ya teníamos bastantes clientes. Bueno, no bastantes, en ese momento que se da unos, que unos 50 clientes al mes. Necesitábamos tener un customer service que respondiera, o sea, que estuviera ahí respondiendo en español en WhatsApp o que pudiera tomar llamadas. Y levanté una pequeña ronda ángel de 50 mil dólares de family and friends. Y dije, ok, ya no tengo que, ya no depende de mi salario la empresa. Voy a poder usar esos 50 mil dólares para pagar todo lo de la empresa. Y tengo la chance de irme de regreso a México y estar 100%. Entonces, eso fue que se alinearon esas dos cosas. Ya la empresa ya no, era difícil, bueno, operarla desde allá. Y levantamos esa ronda súper pequeña ángel de 50 mil dólares. ¿Y volviste a México de una vez o seguías en Alemania? No, sí. Me da pena contar esta historia, pero me gusta también ser muy honesta. Porque creo que algo que pecamos en este mundo startup es de pintar todo como todo es perfecto. Tienes la idea, tienes una idea y lo pones en tu garage y luego dos años después unicornio, todo eso. Y no es, la verdad es que no es así, ¿no? Entonces, mi renuncia es un poquito, es un poco atropellada. Porque te digo que tenía muy buen trabajo. Era muy feliz en ese trabajo. Entonces, yo me acuerdo que renuncié en, no sé si me acuerdo si era agosto, en verano. Y me dijeron mis jefes, no te vayas, te vamos a ser partner, quédate. Y me acuerdo que me dobletearon el salario. Entonces, yo dije, ok, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Me tardé un mes entre lo hago o no lo hago. Pero la verdad es que a mí las palabras hubiera, o esa palabra me da mucho coraje. Entonces, después de un mes, de haberles dicho, ok, me, o sea, porque renuncié, me dijeron esto y dije, ok, me quedo. Al mes después de que les había dicho que me quedaba, les dije, no, ¿saben qué? Que, que sí me voy, ¿no? Entonces, sí fui un poquito atropellada y no creo que sea la mejor forma de renunciar. Pero sí, sí, sí renuncié primero una vez y luego dije, no, bueno, me quedo y luego ya renuncié un mes después bien. Dije, no, ¿saben qué? Sí, sí, sí me voy. Estos, estos partners, la verdad es que me, me tuvieron mucha paciencia en ese momento. Ok, entonces ya volviste a México full time con Glitzy. Y eso era, ¿qué año? ¿2018 más o menos? Creo que era 2019, no recuerdo, sí, 2019. Tengo que verlo, pero sí creo que fue 2019. Sí, fue el 2019. Y ya empezamos, pero empezamos, ahí Luis y yo empezamos. Pues ahora sí, vamos con todo, ¿no? Cien por ciento. Ok, ok, qué interesante. ¿Qué pasó ahí después? ¿Cómo crece en la compañía? ¿Cómo fue un poquito como ese viaje de ustedes como emprendedores? Estoy pensando, ah, ya me acordé. 2019, no, ya me acordé, fue finales de 2018. Básicamente a principios de 2019 que regresé y empezamos full time. Me acuerdo que después de ese 2019, Luis terminó la plataforma ya de Glitzy, ya no en el WordPress, en base a todo lo que vivimos con el WordPress. Lo lanzamos a finales de 2019. Levantamos una pre-seed a finales de 2019. Y 2020, nosotros estábamos ya, tenemos pre-seed, tenemos dinero, ya podemos darnos un sueldo. Fue la primera vez que Luis y yo nos dimos un sueldo después de renunciar a mi trabajo. Ya vamos con todo, 2020 es nuestro año y viene de la pandemia. Y en la pandemia, yo me acuerdo, cerramos tres meses. O sea, cerramos tres meses, cero servicios. Pues porque éramos, bueno, somos servicios a domicilio. O sea, servicios es contacto y contacto. O sea, contacto, no es como, no es una, no es algo que puedas hacer en... Si no lo puedes prestar por Zoom. Ajá, no puedes hacerlo por Zoom, exacto. O sea, tienes que hacerlo con la persona. Entonces me acuerdo mucho que tuve una, en la ronda así, Priscila entró un fondo americano, fuimos su primera inversión en la TAM en ese momento. Y me acuerdo que tuve una, como una llamada con mis inversionistas y me dijeron, no, pues, prepárate para lo peor. Desafortunadamente vas a tener que cerrar. Este, bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? Porque Estados Unidos estaba adelantado un poquito a Latinoamérica en términos del COVID, ¿no? Ya, cierra y luego vas a ver qué haces después. No te preocupes, pues, no fue tu responsabilidad. Así pasan las cosas. Pero te sugerían como cerrar la operación, no temporalmente, sino cerrar. Sí, porque no sabíamos para cuándo iba, o sea, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esto. O sea, en ese momento, acuérdate que nadie sabía nada. Todo el mundo estaba súper apanicado. Era una insortidumbre total. Entonces yo dije, bueno, a ver, no voy a poner en riesgo ni a las personas ni a mis profesionales. Vamos a cerrar, vamos a, para pausar servicios por ciertos meses y vamos a pivotear. Vamos a ver para qué somos buenos y, o sea, definamos para qué somos buenos y pivoteamos. Pivoteamos durante esos tres meses a servicios online. Dijimos, ok, somos buenos para agendar, o sea, para programar, agendar servicios, ¿no? De profesionales, conectar profesionales con clientes. Entonces, ¿qué servicios se van a vender en este momento? Pues, toda la parte de salud. Entonces, pivoteamos un poco más hacia salud. Pero durante esos tres meses que estábamos cerrados, muchos de nuestros clientes nos llamaban y nos decían, ¿pero cómo cierras cuando más te necesito, no? Cuando todos los salones y espacios están cerrados. O sea, no entiendo por qué no estás dando servicios. Entonces, después de tres meses dijimos, no, o sea, no debimos de haber cerrado, ¿no? Debimos de haber implementado protocolos de COVID, de bioseguridad, que es lo que hicimos durante los tres meses. Y el primero de junio del 2020 reabrimos. Pero reabrimos desde cero. O sea, empezamos de cero. A construir base, no, porque los profesionales que teníamos los habíamos dejado sin servicios en ese momento, ¿no? Entonces, yo le digo que fue un pequeño pivot, un pivot temporal. Regresamos al original y reempezamos, básicamente, a partir de junio de 2020. Y desde ahí, pues, bueno, ya la historia, básicamente, pues, hemos crecido. Y ahora ya estamos en tres ciudades en México. La idea, nuestra idea es tener presencia nacional en México, unas dos ciudades más. Realmente no en todas las ciudades de México, en cinco. Y pronto irnos a abrir otros países latinoamericanos. Pero, básicamente, tuvimos que empezar de cero. O sea, de cero en junio de 2020, básicamente. Hay algo que yo creo que, como tú decías ahorita, a veces como que se habla mucho como de todo lo lindo y de los arcoiris que pueden tener los founders que lo logran. Pero no de ese lado oscuro de cuando a uno le toca cerrar, parar, tomar decisiones. Hablemos un poquito como del lado humano en la toma de esas decisiones que te tocó tomar. Como founder y como persona, ¿cómo te sentías en ese momento? Es curioso porque si me lo hubieras dicho, o sea, si me lo hubieras platicado antes de que pasara, te hubiera dicho, wow, qué dura situación, ¿no? Y no es que no haya sido dura, fue dura, ¿no? Pero creo que en ese momento cuando dijimos, o sea, básicamente lo que pasaba por mi cabeza era todo el esfuerzo que hemos hecho, todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos sacrificado, para que llegue algo totalmente rando y nos ponga en peligro todo, dije, o sea, no, no puede ser, no va a pasar, no vamos a morir aquí, me explico. Y en ese momento creo que es uno de los momentos en los que he visto al equipo más trabajando casi al triple, de verdad. Me acuerdo que trabajamos hasta algunos fines, o sea, fines de semana para poder lograr sacar el nuevo producto online. Pero como que hay ciertas personalidades, yo creo que o puedes romperte o puedes, ya no tienes nada que perder, ¿no? Ya no tienes nada que perder, entonces todo lo que hagas es ganancia. Ya estás acá, ya estás en un bajo, ¿no? Ya todos decían, cierra, no va a pasar. Entonces, ya, entonces creo que eso fue lo que nos ayudó a pivotear, sobrevivir y volver. O sea, de hecho, después de que reabrimos, el crecimiento que habíamos tenido antes no se comparaba con, o sea, estábamos creciendo en ese momento a 50% mes a mes. O sea, era una locura, ¿no? Ya un poco ya conforme vas creciendo, pues obviamente ya a veces no puedes crecer a los 50% mensual, pero sí, como la explosión que tuvimos después de que abrimos en junio de 2020 no se compara con algo que haya vivido antes de eso, ¿me explico? Sí, total. Oye, y entonces en 2021 llega Y Combinator. ¿Cómo toman la decisión de entrar o por qué toman la decisión de entrar a Y Combinator y cómo fue esa experiencia? Pues mira, también, lo que no te cuentan en los podcasts o no te cuentan en los posts de LinkedIn. Nosotros aplicamos varias veces a Y Combinator, ¿no? Fue que a la primera entramos, ¿no? Fue, pues yo me acuerdo que la primera vez que apliqué yo todavía estaba en Alemania, ¿no? Y no teníamos nada. Entonces, en 2021 nos aceptan. Realmente, Y Combinator se fija en que operes, crezcas, ¿no? Y nosotros veníamos de reabrir, vivir una pandemia, estar creciendo como locos. Entonces, creo que fue un buen timing, básicamente, ¿no? Y entramos en Summer 21. ¿Y cuál fue la segunda pregunta? ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, cómo fue tu experiencia y un poquito también, después de Y Combinator, ¿qué pasó con ustedes? Bueno, pues nuestra experiencia, I mean, Y Combinator se lo recomiendo a todos. Realmente es una experiencia súper intensa. ¿Hay mucho ruido? ¿Quieres que me pase adentro? Creo que ya salió la... ¿Sí hay? Pues sí, 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 si puedes, de una, dale. Espera. No sé si ya, dame un segundo y discúlpame. Y no, dale, dale, sin problema. No, todavía hay arreón, discúlpame. Discúlpame. Nada más podemos ir parando ahorita que... Sí, 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 sin problema, no hay problema. A ver, y va de nuevo. La experiencia de Y Combinator. Yo creo que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras y más estresantes para mí y para el equipo. Yo diría que está más estresante que la pandemia. Es un periodo de tres meses en el que tienes metas súper, muy intensas. Estás trabajando con gente, o sea, alrededor hay otros estados de gente brillante, ¿no? Y quieras o no, estás compitiendo, ¿no? No directamente, pero estás compitiendo, a ver, si estás en cada sesión, te dicen, llegaste a tus metas, no te llegaste a tus metas, ¿por qué? Y es un periodo de aceleración duro, con muchas pláticas también. Fue muy estresante, ¿no? Pero, pero... Me parece curioso eso que dices, porque recientemente en uno de los episodios de esta temporada hablaba con Santiago Gómez, que es co-founder de Symmetric, que también pasó por Y Combinator. Y él decía como que lo que a él había pasado era mucho como de síndrome del impostor. Entonces, como que él llegaba a las reuniones y decía como, hay una persona que está trabajando en Cerebros para el Futuro, y yo estoy trabajando en, no sé, en Retail. ¿No? Entonces, como que de alguna manera, a veces sentía como que lo que hacía no era suficiente. Ya, 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 ya. A mí no me pasó eso específicamente, aunque soy, aunque en nuestro sector de belleza y bienestar, y puede parecer muy superficial, porque yo tengo todo eso. Nosotros tenemos toda la parte de los profesionales. Y te digo, el impacto que tenemos a nivel calidad de vida de ellos es impresionante. Pero, sí me pasaba que hay gente muy buena, o sea, hay startups muy buenas. Y a mí me tocó en un grupo en específico, que no sé si fue mi primer, me parece que fue el primer experimento de Y Combinator, en el que aceptó, éramos como 10, 8, 10, startups latinoamericanas que no estaban en cero. O sea, que no traían un PowerPoint, que no estaban construyendo un producto. Todas teníamos revenue, y teníamos buen revenue. Éramos 8, de 8 a 10, y este era el equipo que tenía, el grupo que tenía. Y me pasaba que yo decía, había compañías que crecían mucho más rápido que nosotros, y nosotros también crecíamos mucho más rápido que otras. Y eso era lo que a mí me ponía más presión. Y me dicen así como, ¿cómo voy a llegar a la reunión? Y le voy a decir, no, no crecimos 10% semanal. No, o sea, no hay más forma. Y los demás sí, ¿me explico? Creo que eso era lo que me metía más como estrés. Y también, la otra cosa que me pasaba es que yo era la única mujer en el grupo. No había nadie más de mujeres en ese grupo en específico. Entonces yo decía, no voy a, o sea, no. Tengo que poner el ejemplo, ¿me explico? Me acuerdo, eso sí era como bastante impresionante. Todos eran hombres en ese grupo, excepto yo. Entonces, sí era mucha presión. Ahí yo creo que fue la primera vez que, no sé si el síndrome del impostor, pero sí el, no estoy haciendo suficiente. No, o sea, no estoy, no estoy, no estoy creciendo lo suficiente. No estoy teniendo, como muy, a mí me pasó que me volví muy, muy dura conmigo. Muy, muy dura. Y ahí fue donde, de ahí me vino el estrés, ¿no? De, yo tengo que ser la mejor y tenemos que ser los mejores. O sea, como un poco tóxico de alguna u otra manera, ¿no? Y, pero sí es porque hay gente muy, muy capaz, hay startups muy buenas. Y, pues, tienes que darle el ancho. Eso es a mí lo que me pasó. Ok. ¿Y cómo lo manejaste? Y, de hecho, ¿cómo lo manejas hoy en día? Mira, eso es lo que platicaba el otro día con otras personas. Me he dado cuenta que como founder es súper importante tener un support system. Y un support system que no tenga que ver con tu startup. O sea, que no sean las personas con las que trabajas en tu startup. Entonces, te voy a ser súper honesta. Si yo no hubiera tenido ese apoyo familiar y ese apoyo de mi novio, ahora que es mi prometido, jamás, yo no sé si lo hubiera podido lograr. Porque, y la verdad, hay que valorar también eso. O sea, estas personas que rodean a los founders, mis respetos. ¿Cómo nos aguantan el estrés, la ansiedad y todo eso que nos pasa? Entonces, yo creo que mi sistema de soporte emocional de mi familia y mi vida privada es muy, muy bueno, muy fuerte. También, haciendo ejercicio, de verdad, ahí sacas todo. Esas son como las cosas con las que yo puedo lidiar el estrés. Y sí, el estrés sobre todo, la presión. Total. Bueno, y digamos, ¿dónde está Glitchy hoy? Pues mira, en este momento estamos, ya estamos en tres ciudades de México, en Ciudad de México, Monterrey y Querétaro. Lo que empezó como un marketplace ahora está poco a poco transformándose en una plataforma para profesionales independientes de belleza y bienestar. Para darles todas las herramientas y todos los recursos que necesitan para ellos desarrollar sus servicios de, perdón, sus micronegocios de servicios a domicilio. Entonces, nos estamos convirtiendo en una plataforma que tiene todas esas herramientas para que ellos puedan desarrollar sus negocios de servicios a domicilio. ¿A qué me refiero con eso? No solo les damos la parte de las citas, la parte de la educación y la capacitación, sino también ahora con Glitchy ellos pueden tener acceso a créditos, pueden tener esa liquidez para comprar productos de belleza y bienestar y para pagar capacitaciones. Y también les damos la parte de los productos de belleza y bienestar a precios de mayoreo. Nosotros los conseguimos con descuentos a mayoreo y se los pasamos los descuentos a ellos. Entonces, básicamente nos estamos volviendo una solución end-to-end para el profesional de belleza y bienestar independiente en Latinoamérica. Y estamos ahorita trabajando, no estamos levantando dinero, pero estamos trabajando para levantar nuestra CBC, que probablemente sea muy pronto. Y con la CBC lo que vamos a hacer es abrir un nuevo país, pero consolidarnos en México. Nuestra visión es ganemos México a nivel nacional y después empezamos a abrir otros países, que más que países lo visualizamos por ciudades. Nosotros no abrimos países, nosotros abrimos ciudades. Porque, por ejemplo, en México no vamos a abrir todas las ciudades, sino hay ciertas ciudades muy específicas que concentran el 90% de nuestro mercado y ya es hasta donde vamos a ir. Y así es como lo visualizamos nosotros. Eso es muy interesante. Igual que el approach de concentrarse en México, ganar el mercado y después salir a buscar otros mercados. ¿Cómo son esas discusiones estratégicas un poquito? ¿Cómo llegan a la conclusión de este es el approach que queremos tener? Pues creo que la mayoría de, o tratamos, ¿no? La mayoría de las decisiones estratégicas tienen que basarse en data y en información, ¿no? Nosotros, obviamente, para decir en qué ciudades vamos, tenemos que hacer un análisis de ver cuáles son los mejores ciudades respecto a diferentes variables, ¿no? Y, de hecho, desde muy temprano hicimos un análisis de todas las ciudades latinoamericanas. ¿Cuáles son las ciudades latinoamericanas en las que vamos a estar? Y así es como realmente desde el principio nosotros dijimos, no somos un negocio de país, somos un negocio de hubs, de ciudad, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, la idea y lo que tratamos es que todas las decisiones estratégicas tengan un fuerte componente de información, de data. No sea una cuestión de, tal vez voy a meter controversia aquí de qué es lo que queremos ser. O sea, sí tiene que alinearse, pero tiene que haber una base científica de lo que queremos ser se alinea con la realidad. O sea, podemos querer ser X y nadie quiere X, ¿me explico? Entonces, así es como estas discusiones se han dado siempre enfocadas, o sea, con los datos. Y en base a eso es, ok, ¿qué es lo que nos conviene más a nivel estratégico? ¿Y cómo se alinea eso a lo que queremos ser? ¿Y hay match o no hay match? Totalmente. Me encanta, me encanta porque normalmente hay como esta percepción de que crecimiento significa abrir, 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 abrir países. Entonces, pero hay que tener ese match entre realidad y deseo de alguna manera, ¿no? Y te voy a decir un ejemplo muy puntual de nosotros en específico. Obviamente no te voy a decir nombres porque aquí yo creo que la competencia en general, la competencia en todas las industrias es buena para el consumidor y para el profesional en nuestro caso. Pero la estrategia que hemos tenido nosotros es go deep, irnos, ganarnos todo el mercado en cada ciudad, ¿no? Para darte una idea, en Ciudad de México son 22 millones de personas. Ciudad de México concentra la mayoría de nuestro mercado de todo México. Entonces, tenemos tres ciudades, pero nuestra estrategia es go deep. Y si nos comparas con otros competidores, hay competidores que tienen nuestro mismo tamaño, un poquito o menos que nosotros, y están en 23 ciudades de México. Y nosotros en tres estamos más grandes o del mismo tamaño en algunos casos. Entonces, sí, esa ha sido nuestra estrategia. Go deep y ganemos el mercado por ciudad. Seamos el número uno en cada ciudad. Ok, muy interesante. Y ahorita hablabas un poquito como de lo que quieren ser. ¿Cuál es ese sueño o qué te sueñas tú como founder con Glitzy? Es una súper buena pregunta. Mi sueño y la visión que tenemos para Glitzy es realmente ser esa plataforma que permite que los profesionales de belleza y bienestar independientes en Latinoamérica realmente puedan ser económicamente libres. Y que puedan profesionalizarse y que tengan que vivir de trabajar en un salón o un spa. Es un mercado súper abandonado y la gran innovación que ha habido ha sido a nivel el intermediario, el salón y el spa. Pero nuestra creencia es que quien hace realmente el mercado, quien realmente es el personaje principal de este mercado, son los profesionales. Entonces, nuestra misión es empoderarlos y darles todas las herramientas que necesitan para que no tengan que verse forzados de trabajar en un salón o un spa y sacrificar su vida personal. Porque la mayoría de estas personas son mujeres. Normalmente un 90 o 95% son mujeres. Y lo que pasa es que cuando quieren tener una familia, no pueden trabajar en un salón o un spa. No hay forma que hagan 9 de la mañana a 7 de la noche, lunes a sábado para ganar un salario decente. Tienen que salir. Muchas veces lo que pasa es que dejan de ser su profesión y dejan de ser económicamente activas. Y nosotros queremos terminar eso. Queremos que todas las personas, todos los profesionales de belleza y bienestar en Latinoamérica tengan una opción. Y que puedan ser sus propios jefes sin tener que correr el riesgo de poner un salón, endeudarse y que no funcione. Eso es lo que queremos. Increíble. Increíble. Muy chévere. Ya estamos terminando, pero te voy a hacer un par de preguntas finales. Va. Súper rápido. Se fue súper rápido. Se pasó súper rápido, sí. Como las buenas conversaciones. Es un buen indicio. ¿Qué ha significado para ti emprender? Es justo, escribí ayer un post en Instagram. Normalmente no soy muy vocal en Instagram porque no me gusta bombardear a mis amigos con estas cosas. Pero para mí emprender es crear. O sea, creo que es crear, es construir, es impactar, ¿no? ¿Y qué significa para mí? Es una satisfacción enorme, pero también un sacrificio enorme. O sea, tienes toda la satisfacción, pero también tienes muchos sacrificios que hacer. Súper. Si tuvieras que recomendarnos un libro o un recurso o un contenido que los emprendedores tuvieran que acceder o consumir, ¿cuál sería? Tengo una lista de libros, pero depende del obstáculo o el challenge que estemos viviendo más en Glitzy. Ahorita, ahorita estoy más enfocada a cuestiones de liderazgo, ¿no? Estoy leyendo un libro que se llama, bueno, es el libro del fundador de Zapos, entonces en cuestión del liderazgo. Pero el que más recomiendo de todo lo que he leído, desde producto, growth, ¿puedo decir dos? O tiene que ser uno. No, claro que sí. Todos los que quieras. De producto, y si te gusta el producto a ti, tú estás en producto, tienes que leer, seguramente ya leíste Empower e Inspire, ¿no? De Mati Kagan. Esos dos, en cuestión de producto. En cuestiones de growth, una Biblia tiene que ser Hacking Growth, de Sean Ellis. Y en cuestiones de operación o eficiencia, justo terminé Working Backwards, que es de unas personas, no recuerdo los autores, pero hablan de como las prácticas de Amazon para poder innovar a un tamaño, bueno, no tan startup, pero, ¿no? Entonces, ya te di como cuatro o cinco, pero yo creo que hay muchos recursos. Muy bien, muy bien. Ana, y la última, ¿qué decirle un poquito a los emprendedores? Como qué consejo, qué mensaje les dejarías? Pues, además de todos los mensajes que nos has dejado que son súper valiosos, pero un último, un último mensaje para los emprendedores. Yo creo que les diría, enfóquense en lo suyo. Realmente, al final, lo que importa, lo que realmente te hace tener el éxito o no, como emprendedor, es que crees un producto o un servicio que realmente la gente quiera, como dice Wycombe y Newton. Entonces, obviamente yo sé que tienen que estar en los eventos, que tienen que tal vez ir al networking, pero al final nada va a reemplazar, ningún networking, ningún DC, ningún, nada va a reemplazar que tengas un buen producto y que la gente lo quiera y que realmente la gente lo use. Entonces, yo diría, no pregan tanto tiempo en LinkedIn, porque puedes, a veces podemos perder mucho tiempo en LinkedIn o no se crean todo TechCrunch, enfóquense, enfóquense en realmente hacer un producto o un servicio que la gente quiera y eso, esa es la respuesta. Buenísimo, buenísimo. Ana, pues, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, por haber coincidido conmigo en LinkedIn y haber tenido la fortuna de poder cuadrar este episodio, pero sobre todo como por tu sinceridad, tu apertura, para contarnos tu historia y todos tus aprendizajes. De verdad, conecté mucho con todo lo que nos dijiste. Entonces, pues, de nuevo, muchas gracias. No, a ti, Oscar, de verdad, lo disfruté muchísimo y si puedo ayudar en algo al ecosistema, con estas conversaciones, feliz de siempre hacerlo lo que necesites. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bye.